This is Delexia, music video, Dora Vati, D-D-D-D ¿Quién coño te dio derecho? Ya que contigo me estreso La culpa es mía y lo sé No te cojas pa' eso si no te atraveso No te pegas hacerte la sana Nos comemos pero somos pana Dame que revésame mi cara Pusiste mi nombre en una bala Recuerdo bien lo que me dijiste Y es tarde pa' arrepentirse Que pinto con una mujer como tú Yo me lo busqué, sé lo que dices tú Yo no puedo presumir de que esa es más mía que tuya ¿Sos quién se lo va a creer? Un misterio a resolver, habla claro y no tires puya No es que me equivoco a ver Recuerdo bien que me lo vestiste Y es tarde pa' arrepentirse Me gusta que esa es mala casi como tú Déjame tocar tu pelo con shampoo No te pegas hacerte la sana Nos comemos pero somos pana Dame que revésame mi cara Pusiste mi nombre en una bala No te pegas hacerte la sana Nos comemos pero somos pana Dame que revésame mi cara Pusiste mi nombre en una bala Recuerdo bien que me lo vestiste Y es tarde pa' arrepentirse Recuerdo bien que me lo vestiste Que pinto con una mujer como tú Yo me lo busqué, sé lo que dices tú No te pegas tangín No te pegas Gracias por ver el video.